Comiencen. Tenemos 14 años. Ok. ¿Por qué están aquí? Pues estamos aquí porque el Maestro Jesús nos dejó leer un libro sobre ese libro, Hacer una obra. Y pues nos motivó a hacer la obra. La verdad, a mí me gusta actuar, aunque no somos muy buenos. Nos tomamos de voz. Por eso estamos aquí.